¡Oyelo bien! ¡Oyelo bien! ¡Oyelo bien! ¡Oyelo bien! ¡Oyelo bien! Solos, sucios y tirados en la acera Despertamos, la cara metía en un charco ¿Dónde estamos? No me veo ni los pies Tampoco a mis hermanos ¿Qué hacíamos cuando caímos? ¿Bebíamos o andábamos? Estábamos de tranqui, de afalanque Rimábamos, nos creíamos, los amo Pues no me importa un rábano Que seas tonto y que te guste joderanos Pues seáselo a quien quieras, pero a mi hermano No, no estoy para aguantar Historias de borrachos, estoy pa' que me aguanten Apretaros los machos ¿Necesitas algo? Dice una persona de bien Pues esto no se hurío como uno cuanto cien Extraña sensación, me encuentro mal Todo me huele, me roto el codo en cinco cachos Pero no me duele, ha venido la ambulancia Venga, rúlate otra L Estoy de fiesta, que no voy, dile al doctor que me la pele Que a mi se haya obligado y en la ambulancia Tenis tele, en el canal hay una raya Que hace picos y se mueve convulsiones Este está en estado grave Que va que estoy bailando al ritmo de bombos y graves Grave anoche, no recuerdo Solo marqué al derroche, vino en bus y de gratis Me voy en coche y con todos estos tubos me encuentro mejor de fijo Que no lo haga más, haré lo que me salga del pijo Uno, dos, tres y cuatro Después de tanta fiesta, sigo sin estar harto Uno, dos, 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 tres, 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 cuatro Después de tanta fiesta, sigo sin estar harto Solo, sucios y tirados en la acera de la coma La lona del vomitorio me acarician las pupilas Las pupilas gustativas me escupen metadona Y ya he donado tres piños al bordillo del McDonald Juego al poker con Polanco Le levanto medio prisa Y esa sonrisa de Joker en el banco No sé a quién he dejado manco Arranco otra sonrisa Al minus válido del bólido Moranco Es el seudónimo de Tito Anónimo, psicópata y severo loratinto Se eleva el dolor y despierto en Stalingrado Junto al maestro Astilla Divulgando el carro al lado Que ha robado, coño A un perturbado en Petrogrado Pretendientes no le faltan Pa' una puñala en el brazo Y si acaso sospechas de nosotros La zozobra de esa zorra Me lo cobro a los potro Mamá, si una mierda de día Y mato al metre Caemos rodando al metro Los colgados del retrete Créete en un peniquete Nos plantamos en Pekín El puma Jorge Negrete La sativa y Arlequín Uno, dos, tres y cuatro Después de tanta fiesta Sigo sin estar harto Uno, dos, 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 tres, 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 cuatro Después de tanta fiesta Sigo sin estar harto Solo sucios y tirados en un banco Despertamos la cabeza Tengo en blanco ¿En qué año estamos? ¿Qué hicimos? ¿Por qué coño? Estoy manco ¿Alcanso sigue vivo franco? Antes del estanco Antes de la larga fiesta Recuerdo estar de fiesta Recuerdo a Rafa y sus malabares Recuerdo los cantares de gesta Recuerdo a un punk y su cresta Diciendo Entre estas tres euros Para neurosustancias Recuerdo una ambulancia Escupiendo reverencias Recuerdo a la niña Que me guiñaba el ojo No es que sea gay No es que sea un despojo Otra noche más de fiesta Otro super moco Y si no me mojo Es porque cojo mi capucha Y peregrino Hacia el camino De psicotrópicos Cambios psicológicos Que pensamientos de lo más lógico Que transformen a ser enigmáticos Todos de buen rollo Todos simpáticos Cada uno a su pedo Cada uno en su vuelo Cada uno en su ático Siguiendo su propio papel En su obra de teatro La mía es la del 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4 1, 2, 3, 4 Después de tanta fiesta Sigo sin estar harto 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4 Después de tanta fiesta Sigo sin estar harto Solo, sucio y tirado en un callejón ¿Qué cojones hago aquí? ¿De qué me suena este rincón ensangrentado? Ahí al lado hay un brazo tirado Diría que es del pocho ¿Por qué coño estoy mareado? ¿Qué me ha pasado? He dormido bajo un cartón Recuerdo fiesta y acción En el suelo de Stalingrado ¿Qué pasaba? Edu del pedo no se enteraba Y Luca rapeaba Mientras la ambulancia se lo llevaba Vaya noche Hubo derroche y no había dinero Recuerdo robar un banco A golpe de rap cernero Pito en coche Laura torturaba el segurata Yo rapeaba Mientras Edu guardaba toda la plata Se abre el hambre Y en ese restaurante Aún más sangre de aquel hombre Tú se ven a matar Metre No seas hombre Que este enjambre se va Y no al que va Sino a su cueva Hace una mierda de día Más la inspiración se eleva Levantando vínculos En círculos de plazas Tú te echas tus dos de mitad Pero este rap no lo cazas Fana Se nos ha hecho por la mañana Mi cuerpo no puede Y mi mente no cede Pues aún continúa insana 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1